... Una vez más, el segundo salón internacional de Buenos Aires, en junio del 2000, adelantó a los autos que llegarían a la Argentina. En el stand de Renault, la familia Clio mostraba dos novedades. El familiar, cuatro puertas con baúl. Y el deportivo Clio Sport, en versión tres puertas y motor, dos litros de 172 CV. Ocho meses después, el 14 de febrero del 2001, la familia Clio se amplió con la llegada del tres puertas, denominado Sport, con dos equipamientos y motorizaciones. El conocido, 1.6 litros de 110 CV. Y el poderoso, dos litros de 172 CV. 22 más que el mítico y legendario Williams, modelo al cual es imposible no remitirse cuando se está frente a este auto. Solo llegarán 100 unidades del 2 litros, ofrecidas en tres colores, negro, amarillo y rojo, que tal vez sea el menos llamativo de los tres. Con un Clio Sport, dos litros, de color rojo, tomamos contacto durante una semana. Y ahora, se lo ofrecemos hasta en el más mínimo detalle, como usted sabe, que auto al día se lo puede ofrecer. Si bien este auto pertenece a la familia Clio, hay que decir que hay muchas diferencias estéticas, con los que ya hemos evaluado de cinco puertas o cuatro puertas. Comenzando por la trompa, la del Clio Sport es diferente a la de sus hermanos sudamericanos, y en especial el 2 litros es también diferente a la del 1600, porque tiene unos paragolpes especiales en su diseño, con unas tomas de aire por debajo de los faros, que también son diferentes los faros, con una especie de tres burbujas dentro de esta gran óptica. Por debajo están los rompenieblas y una entrada muy generosa de aire para refrigerar el motor de 2 litros. En ambas puertas está la insignia 2 litros 16 barulas, que distingue a la versión montada sobre una bagueta protectora, que es de plástico negro, al igual que las manijas. Los espejos sí están pintados color carrocería, y en este auto se aprecia mucho mejor la línea descendente del techo, uniéndose casi hacia la línea de cintura en la parte trasera del auto, que en las versiones de cinco puertas. Completamos la descripción del auto mostrando los zócalos, que son deportivos, del mismo color de la carrocería, y los guardabarros también, como en el Mercosur, son de plástico, pero realmente de mucha mayor dureza que los productos hechos en Argentina y Brasil. Las llantas, en la versión 2 litros, son marca OZ, tienen neumáticos de excelente calidad, como son las Michelin, medida 195-50-15, un perfil muy bajo, pero a tono con un auto de estas características. En la tapa del baúl tenemos la silla Renault Sport, del lado izquierdo, y Clio del lado derecho. Los faros, en este color rojo, están como camuflados, porque son similares al color de la pintura del auto. Muy práctico limpiar la baloneta, porque se ensucia mucho esta superficie en un bicuerpo, y el alerón trasero integrado es del color de la carrocería, y contiene una trasera luz de stop. La única llave tiene apertura a distancia, y desconecta la alarma del auto. La única puerta también permite una amplia superficie, como para ingresar al auto, que, como es bajito, es un poco más incómodo. Pero cuando uno compra un deportivo, sabe a las cosas que tiene que atenerse, y seguramente se la va a bancar con gusto. De todas formas, no es difícil subir al auto, realmente tiene un acceso muy bueno. Importantes diferencias de este Clio francés, con los que son sudamericanos. Mejor ubicación del comando de los espejos eléctricos, y excelente la ubicación de los levantavidrios, que además tienen One Touch, para bajar y para subir, con la característica que solamente funciona, cuando está el motor encendido. Hay un aplique de símil aluminio en la puerta, y un tapizado de gamuzón de cuero de alcántara, con uno de los parlantes, y una bandejita portaobjetos, de una escasa capacidad de carga. Excelente sujeción lateral, en la butaca deportiva del Renault Clio Sport, que además tiene el logotipo en la misma. Los apoyacabezas regulan en altura, no son pivotantes, pero tienen esta función, para acercarlo a la nuca del conductor. Y los cinturones de seguridad delanteros, regulan en altura. ¿Cómo es la posición de manejo que uno puede lograr? Bueno, en principio la butaca, se regula en altura, como usted acaba de ver, la preferimos en esta posición, y además, por supuesto, se acerca o se aleja. La columna, en tanto, tiene regulación en altura de muy poco recorrido, pero no en profundidad. De todas formas, el compromiso de regular una cosa y otra, es muy bueno, y se logra una posición de manejo deportiva, y descansada a la vez. Volante de tres rayos, forrado en cuero de alcántara, que es una hermosura al tacto esto, y además, muy buen grip. No está bien ubicada la bocina, en estos dos comandos. Se mantiene el tercer comando, aquí en la columnita, que tiene todo lo que es, luces de posición, rompenieblas, que no lo tenía esta bocina, el Clio cuatro puertas, y sí el de cinco. Después tenemos, una de las salidas del aire acondicionado y calefacción, otra diferencia con el Clio nacional, es que aquí, viene el regulador de altura de faros, y el reóstato de luces de tablero. No está aquí la luneta térmica, como los nacionales. Una bandejita portaobjetos, y debajo la pedalera, con un generoso apoyapié del lado izquierdo, y además, los pedales son de aluminio, y puestos en forma tal, que permiten el punta y taco, para un manejo deportivo. El tablero de instrumentos es similar, a los Clio nacionales, difieren las escalas, con 8.000 vueltas máximo, en zona roja, a partir de 6.700 revoluciones por minuto, para el tacómetro, y el logotipo, Renault Sport, también, dentro del tacómetro. Luego, es igual, lo que es combustible, y temperatura de agua del motor, y la escala del velocímetro, va hasta 270 kilómetros por hora. Aparte, tiene computadora de abordo, digital, está dentro del velocímetro, con funciones, muy importantes, y que sirven, para dar información, al conductor. Acompañan, las luces testigos, varias, donde, una que es característica, de este vehículo, es la que indica, que ya es hora de pasar el carro. A la derecha del volante, comando satelital, del equipo de audio, todo lo que es, limpia, lava para brisas, y limpia la baloneta, temporalizado, está desde aquí, y el control de la computadora. El único indicador, del aceite del motor, si está ok, es digital, aquí, en el lodómetro. No hay tampoco, una varilla, para medir, el aceite, en el motor, y si usted recuerda, en el anterior, Clio Williams, o en los RSI, en esta parte, venían, tres instrumentos, donde la presión de aceite, es fundamental, en un auto, que se va a zapatear, bastante, como un Clio Sport. Aquí tenemos ahora, fecha, temperatura, indicador que falta, el cinturón de seguridad, o que hay, alguna puerta abierta, o mal cerrada. Por debajo, otras dos salidas, de calefacción, aire acondicionado, un frentecito, que imita al aluminio, luego, el equipo, de audio con CD, y por debajo, el climatizador, con, como nos gusta, con las teclas clásicas, giratorias, mejor ubicada, la luneta térmica, está ahora aquí, y de aquí se conecta, el aire acondicionado, y la recirculación. Es buena la ubicación, del cenicero, que tiene luz, al igual que el encendedor. Por delante de este, el cierre centralizado, de puertas, que según el manual, debería cerrarse, solo a partir de los 6 km por hora, lo que no ocurrió, en nuestro auto de test. Por detrás, tenemos, un aplique de cuero, para el comando, de la caja de cambios, y la perilla de la misma, esta si, es de aluminio legítimo, uno se da cuenta, por lo frío, del material, al tacto. La caja es, excelente, es lo que uno espera, en un auto deportivo, como este Clio Sport, y exclusiva, de esta versión, 2 litros. Cuenta con la marcha atrás, con anillo de seguridad, y no tiene, el diagrama, de los cambios aquí, ya que el mismo está, con un acalco, en el parabrisas. Pero, muy buena la caja de cambios, de este Clio Sport, 2 litros. Vamos a ver la plaza, del acompañante, haciendo mención, a lo que es la calidad, de los materiales, empleados en el auto, y como esto, se nota, en las butacas, por la calidad de las mismas, por el cuero. Tienen airbag, también laterales, es el único auto, de la categoría, que viene con 4 airbags, tanto el 2 litros, como el 1600. El acceso es, sin problemas, y también, aquí se nota, otra diferencia, de este Clio Sport, en un aplique, similar a aluminio, en el zócalo, del auto. Es muy bueno, el espacio, para las piernas, y la altura, de la cabeza, al techo. Realmente, un acompañante adulto, va a viajar, muy cómodamente, y muy seguramente, aquí, producto de los 4 airbags. El otro, está aquí, por delante. La guantera, no tiene, ni luz, ni llave, y por debajo, de la misma, hay una bandejita, ideal, para llevar, por ejemplo, el manual, del automóvil. Debajo de la butaca, del acompañante, una bandejita, donde va ubicado, el matafuego, de polvo químico. Vamos a ver, las plazas traseras, de este Clio, dos puertas, que es novedad, en el mercado, porque no existía, en la gama del Clio 2. La butaca, se tira, hacia adelante, para permitir, un acceso, más sencillo. Lógicamente, no es lo más fácil, pero estamos hablando, de un deportivo, de tres puertas, y quien suba aquí, sabe, que es un auto, de estas características. El asiento, es algo recto, en el respaldo, la altura, de la cabeza, del techo, es justa, y el espacio, para las piernas, si el que viaja adelante, nos permite un cachito de lugar, es muy bueno. Hay que decir, que no es un auto pensado, para cuatro adultos, y a pesar de ello, permitiría, que cuatro adultos, viajen aquí, aún en un viaje largo, con una cómoda, una comodidad, relativamente buena. además, además, tenemos, dos apoyabasos, o apoyabotellas, de cada lado, y otros dos parlantes. Los tres cinturones traseros, son inerciales, y hay tres apoyacabezas, realmente, en cuanto a seguridad, es un ejemplo, este Clio Sport, y es muy buena, la habitabilidad. Como punto, que podíamos mencionar, en contra, las ventanillas traseras, son fijas, no permitiendo, por ahí, que si alguien fuma, en esta parte del habitáculo, pueda ventilarlo, más fácilmente, o pueda correr, un poquito más el aire, aunque sea, en forma pivotante, la ventanilla trasera. Nos queda por ver, el baúl, de este Clio, tres puertas. Claro que no es, un baúl grande, pero es, más que suficiente, para lo que, un usuario, de un auto deportivo, pretende. Hay luz, existe la posibilidad, de rebatir, los asientos traseros, en un tercio, y dos tercios, para ampliar, la capacidad de carga, y nos llevamos, una muy grata sorpresa, porque, auto francés deportivo, con llantas de 15 pulgadas, lógicamente, imaginábamos, que el auxilio, estaba ubicado, por debajo, fuera del auto, y no, está adentro, pensábamos, en una cubierta, temporal, de las que no nos gustan, y no, es otra Michelin, 195 50 15, realmente, muy bueno, que en un autito así, una cubierta, de esta medida, pueda estar, como para que, en caso de que, cualquier usuario, tenga un problema, y pinche un neumático, el que tenga de repuesto, sea exactamente igual, al que el auto trae, en cualquiera, de sus cuatro ruedas, El corazón de este auto, tiene forma de motor, y cuando late fuerte, impresiona, se denomina, F4R, y parte de la base, del motor, de la Zenic 2, y Laguna, es decir, un cuatro cilindro, transversal, de 1998 centímetros, cúbicos, doble árbol de levas, a la cabeza, y 16 válvulas, con reglaje variable, de admisión, en el cual, metió mano, la gente de MecaChrome, empresa encargada, de la tecnología Renault, en Formula 1, la inyección electrónica, multipunto, es secuencial, y la relación de compresión, muy elevada, 11 a 1, los 172 CV, están a 6.250 revoluciones, por minuto, y el torque, es de 20,7 kilogramos, a 5.400 vueltas, de arranque instantáneo, regulando, o a bajas vueltas, no se muestra, como lo que es, solo comienza, a rugir, por encima, de las 4.000 vueltas, tal vez, demasiado silencioso, para quien compró, un deportivo, el comportamiento rutero, es de primer nivel, va firme, en lo derecho, y en curva, dócil, y franco, es como conducir, un kart, bien duro, de suspensión, como se espera, de un auto así, tiene un tren, delantero independiente, tipo McPherson, y el trasero, con eje flexible, semi independiente, la trocha delantera, es 3 centímetros mayor, y la trasera, un centímetro y medio, más grande, con respecto, al Clio 1.6, dependiendo del asfalto, será el comportamiento, del auto, en función, del confort de marcha, si está plano, va trabado, pero firme, claro que, con estas suspensiones, usted notará, hasta al haber pisado, una hoja caída, y si el asfalto, se presenta irregular, esto se transmite, tal cual, al habitáculo, pero esto no es una crítica, por el contrario, así debe ser un deportivo, y este Clio 2 Sport, lo es, quien busque sentir el auto, lo va a notar ideal, y disfrutará, una experiencia, como es acelerar, este pequeño exocet, tierra a tierra francés, justamente, su origen europeo, no quiere decir, que sea superior, a nuestros Clios sudamericanos, ya que la insonorización, del habitáculo, mostró, los mismos problemas, de burletes, que producen filtraciones, de viento, y además, mucho ruido, ancastres plásticos, provenían, del tablero, contra puertas, y portón, si hay algo, que sorprende, este Clio Sport, es lo dócil, y suave, que es un motor, para un uso diario, sabemos, que un pistero, adorará transitar, viendo la aguja, del tacómetro, enroscada, en la zona roja, y con la luz verde, del testigo, pidiendo urgente, tirar un cambio superior, además, es solo allí, cuando se disfruta, del sonido salvaje, de este motor, pero hasta el más pistero, caerá víctima, de un tránsito congestionado, y allí, apreciará, el comportamiento, de este auto, que pasa a ser, un citadino, ideal, por tamaño, maniobrabilidad, y, por la potencia, disponible, bajo el pie derecho, se puede doblar, una esquina, cómodamente, en tercera, o pisarlo, sin problema, en cuarta, desde 40 kilómetros, por hora, y además, si lo que se busca, es economía de combustible, el Sport, nos volvió a sorprender, con cifras similares, 1600, mención aparte, para el despeje, que es correcto, ya que jamás, tocamos abajo, en lomos de burro, cunetas, o entradas de garage, este punto, y el magnífico estado, en que se encontraba, el camino de ripio, del paseo costero, de general Belgrano, nos llevó, a transitar, confiados en la tierra, aquí, el Clio 2 Sport, nos dejó ver, un comportamiento nervioso, no perdona, errores de conducción, y se nota corto, de entre ejes, con su 2 metros 47, es muy notoria, su tendencia, a sacar la trompa, y desacomodarse, pero si uno, lo va conociendo, corregir la trayectoria, pasa a ser divertido, pero exige, mucha atención, para no terminar, formando parte, del paisaje, aquí, nos vienen a memoria, las excelentes normas, de seguridad, con los 4 VACs, y ABS, de serie, las cifras, tras este clip, fábrica, le declara, 220 kilómetros, por hora de máxima, nuestro auto, no llegó a eso, y a menos de 6.300, vueltas en quinta, alcanzó, los 215 kilómetros, con 219 metros, por hora, de 0 a 100, declaran 7,3 segundos, estuvimos muy cerca, y es excelente, el tiempo, de 7,52, los 1000 metros, con partida detenida, los recorrió, en 28,30, que son cifras, magníficas, para un auto, del segmento B, la elasticidad, muestra cifras, asombrosas, de 40 a 100, en cuarta, 11,71, récord, sin dudas, para lo que es la industria, de los autos, testeados por auto al día, de 60 a 90, 6,30 en cuarta, y 8,93 en quinta, de 90 a 120, recupera, en 5,55 en cuarta, y 8,34 en quinta, realmente, asombroso, el frenado, no fue tan así, ya que las cifras son largas, de 60 a 0, 14,75, de 90 a 0,33,52, y de 120 a 0, 58,40, el consumo, es excelente, en ciudad, estuvo 9,5 kilómetros, por litro, para un auto, que tiene 172 caballos, en ruta, a 100, 14,9 kilómetros, por litro, y a 120, 12,5 kilómetros, por litro, realmente, magnífico, Renault Argentina, heredó a los deportivos, del legado de Ica, con el Torino, luego, mostró, sus propios productos, con el Renault 12 Alpine, La Fuego, el 11 Turbo, el Renault 19, 16 Barblast, Clio Williams, Megane Coupé, de 150 caballos, y ahora, este Clio 2 Sport, 2 litros, que es deportivo, de verdad, y no de apariencia, como muchos, pseudo deportivos, que se ofrecen al público, sin dudas, que el que compre, un Clio 2 litros, sabe muy bien, lo que quiere, y este fierrito, garantiza, que se lo brindará, a quien lo adquiera, solo 100, serán los afortunados, y sin duda, estamos, ante un futuro clásico, en la Argentina, en cuadros, comparativos, solo lo podemos, enfrentar, frente al Peugeot, 206 GTI, los dos, son del segmento B, con motores, de 4 cilindros, y 2 litros, pero en potencia, velocidad final, y aceleración, gana claramente, el Clio 2 Sport, no tenemos los datos, de consumos, del Peugeot, lamentablemente, y en precios, 24 mil 900 pesos, para el Clio 2 Sport, y 26 mil 640, para el Peugeot, que ofrece, techo solar, detector de lluvia, y CD changer, que el Clio, no trae, por último, los puntos, que se reunieron, a favor, y en contra, a favor, son 12, comenzamos, por el diseño, porque creemos, que esta versión, de tres puertas, es la más lograda, además, como aspecto deportivo, de toda la familia Clio, el motor, es magnífico, un 2 litros, atmosférico, de 172 caballos, es palabra mayor, además, por su funcionamiento, su comportamiento, y por lo que rinde, en un auto tan pequeño, como este Clio, las prestaciones, que logra el auto, son realmente, asombrosas, hablar de 7,5 segundos, de 0 a 100, es ganarle, a deportivos, de mucho más valor, y mucho mayor tamaño, del mercado, la tenida, en asfalto, es muy buena, el consumo, es excelente, sobre todo, en la ciudad, pero también, muy bueno, en la ruta, la medida, de seguridad, que tiene el auto, con los 4 airbags, de serie, y los ABS, entre otras cosas, la posición, de manejo, es muy buena, la calidad, de los materiales, que están empleados, en este vehículo, también es muy buena, el comando de caja, es correcto, y muy bueno, para este auto, el equipamiento, hay que pensar, que el Clio Williams, no ofrecía, aire acondicionado, y esta versión, si lo trae, la habitabilidad, es muy buena, en las plazas delanteras, y correctas, en las traseras, y el despeje al piso, es muy bueno, tratándose, de un deportivo, en contra, son 5 los puntos, que hemos hallado, faltan instrumentos, como venía, en el RSI, o en el Williams, creemos que este, auto merece tener, temperatura, y presión de aceite, como mínimo, la insonorización, mostró los mismos defectos, que todos los Clio, que habíamos probado anteriormente, con mucho ruido a viento, que se filtra, por los burletes, de las puertas, las ventanillas traseras, son fijas, la ubicación, de la bocina, a pesar de que tiene, el comando, en la columna, y en el volante, no lo tiene, en el centro del mismo, lo que sería más lógico, y hay mucho ruido, a plástico, proveniente, de las contrapuertas, portón, y tablero, aún en este auto, que es de origen francés, de esta forma, pasó un nuevo test, el tercero para el Clio, uno más para Renault, el número 90, de auto al día, y probamos, un misil francés, como es el Clio Sport 2 litros.